Hola amigos, Sonia O'Neill volvió a sacar un duro comunicado en contra de Pamela Conti, así la criticó fuertemente en un nuevo comunicado, revelando fuertes acciones de la entrenadora de la vino tinto femenina. Los juegos mentales, el tratamiento de las jugadoras y sobre todo hablar mal de las jugadoras a sus espaldas constantemente con otras jugadoras, no teniendo en consideración o respeto por las jugadoras lesionadas, divulgar chismes, hablar de jugadoras y sus vidas privadas y siempre escogiendo a una nueva jugadora a la cual ella puede divulgar cosas malas de su personalidad y hacerla ver como una villana por sus propias inseguridades, es un comportamiento de niña y no es profesional especialmente como entrenadora. Mi comunicado no es sobre las acciones disciplinarias, sino el tratamiento de Pamela a puerta cerrada y el comportamiento con ciertas jugadoras las cuales están al tanto de esta situación, pero tienen miedo de hablar y dejan que sus agentes respectivos comuniquen lo contrario, sin sentido. Pamela y sus panas divulgaron que yo tenía un problema con las reglas disciplinarias, cuando en realidad es sobre todo lo que ha pasado en estos últimos dos años. Sonia junto con Bárbara e Olivieri no estuvieron contra Uruguay por un acto de indisciplina, antes del partido les avisaron que tenían que mentir diciendo que tenían gripe, pero ella junto con Bárbara decidieron no mentir. Al final Conti hizo una reunión con Olivieri y con Speckmayer, en donde la entrenadora habló mal de Sonia y terminó diciendo a la prensa que ella estaba fuera por indisciplina, mientras que Conti protegió a Speckmayer y Olivieri, dándoles otra oportunidad y diciendo a la prensa que estaban lesionadas. Cuando Bárbara y yo llegamos al estadio nos avisaron que teníamos que decir que las dos tenemos gripe, la cual tanto ella como yo dijimos que no nos parecía justo mentir al público. Pamela después tuvo una reunión en su oficina una hora antes del juego de Uruguay con Bárbara y la otra jugadora, y no conmigo, en el cual habló totalmente mal de mí como persona, iba a proteger a estas dos jugadoras y darle otra oportunidad y divulgar mentiras de mí, y ensuciar mi nombre en la rueda de prensa después del partido, la cual fue Bárbara la que me informó de todo lo que Pamela había dicho de mí. Bárbara me dijo que se sentía mal por mí. También me informó que Pamela tenía el plan de darme toda la culpa después del juego contra Uruguay, en una rueda de prensa, y que con respecto a con Bárbara y la otra jugadora, iba a decir que están lesionadas. En la Copa de la Liga de Portugal, Telasco Segovia sigue sin debutar con Gazapia, el mediocampista no fue convocado, porque según el periodista Carlos Tarache, al equipo portugués no le ha llegado el certificado de transferencia internacional, por parte de su exequipo La Sampdoria, para poderlo inscribir. Su equipo Gazapia ganó 2-1 al Nacional de Jesús Ramírez que entró en la segunda parte. En los cuartos de final de la Copa Colombia, el Águilas Torradas del técnico César Farías se le acabó su invicto de 13 partidos. Fueron goleados 0-3 contra Atlético Nacional, Derrick Ramírez que fue titular y salió al 75. En Águilas, José Contreras y Óscar Hernández jugaron todo el partido. Segunda derrota en Colombia para Farías, que dijo esto en rueda de prensa. Yo no me voy preocupado por el nivel de juego, me voy preocupado y doy gracias a Dios también que nos den un resultado así, porque así tenemos que apretar los dientes y tenemos que reflexionar, porque son cosas que nosotros trabajamos mucho. Este cachetón que nos dieron hoy será bien recibido y bien asimilado, porque soy un agradecido que nos pase eso ahorita y no más adelante. Luis Cariaco González ya está recuperado de su lesión. Está en la convocatoria del Junior de Barranquilla para enfrentar mañana viernes a Jaguares por la Liga Colombiana. Por otro lado, de acuerdo al periodista Javier Parrapeña, el delantero Josef Martínez fue ofrecido a tres clubes de la Liga Española, el Girona de Yangel Herrera, el Sevilla y el Villarreal. Josef que le queda tres meses de contrato con su equipo el Inter Miami, que por ahora no ofrece oferta de renovación. Josef que estaría moviéndose para buscar equipo. En su último partido marcó este gol, en la final de la US Open Cup, que su equipo perdió. En el fútbol, Jesús Lapulga Gómez, mediocampista de Estudiantes de Mérida, sobre su retiro dijo esto. Trato de mantenerme firme en una decisión, que tome frío. Quedan dos partidos, pero quisiera decidir yo cuando me retire, y no que el fútbol me retire. Expresó la pulga de 39 años, que está en su último año como jugador, y reveló que se ve como entrenador en el futuro. Me veo en la raya, me apasiona mucho dirigir, y creo que es algo que se puede dar. Siento que tengo ese liderazgo. El presidente me ha dicho que cuenta conmigo para el proyecto, que quiere en la institución. Llegamos a la parte final del video, recuerden suscribirse, darle like al video y compartirlo. En la próxima nos reencontramos con más información.